Me encuentro aquí con muchísimo frío, pero muy feliz de estar con la Arrolladora. Te calentamos, te calentamos. Si gustas te calentamos, aquí no hay ningún problema, estamos para compraserte. Sí, verdad, estamos en Oregon. Cuéntenme de su gira, don René, cuéntenme. Pues ahorita estamos trabajando aquí en Estados Unidos, tenemos ya como seis semanas aquí y nos queda hasta el 4 de julio, si no me equivoco. Vamos a terminar la gira en Texas, pero seguimos para el 22, 23, 24, yo creo trabajando para acá. Y estamos trabajando en México y Estados Unidos también. ¿Cómo los tratan aquí en Oregon? Muy bien, muy bien. Ya ve cómo estaba la gente bien prendida. Y pues muy contentos de la respuesta del público y pues seguimos con la gira nosotros. Cuéntenme, ¿cómo les fue en México? ¿Cuánta gente reunieron en esa gira que estuvieron? Que fuimos a Cuauhtitlán, Iscali y a la feria de San Juan del Río. Pues la verdad, el evento de Cuauhtitlán era un evento gratis en donde era aniversario de la ciudad y el gobierno nos invitó a estar. La presidenta municipal de Cuauhtitlán. Y había como 70 mil gentes el día del evento. La verdad es muy distinto y es diferente. Es la misma gente y los queremos igual. Pero en México como que hay un poquito más de libertad para que puedas tú echar fiesta, ¿no? En ese sentido creo que la gente de aquí debe extrañar los momentos de allá. Y en San Juan del Río, pues la neta, ayer no nos la acabamos. Regresamos tres veces al escenario. Cantamos una canción nueva que es La Niña de mi Corazón que estamos promocionando ahorita que es el primer corte del disco. Cantamos otra y cantamos otra que eran del disco nuevo. Y se ve que lo que viene es bien interesante, ¿no? Entonces, venimos de allá con la pila recargada, se puede decir, en el aspecto anímico, pero descargada completamente en el aspecto físico de Cuauhtitlán. Sí, no, lo que pasa es que realmente, como dice Jorge, en ayer que fue San Juan del Río, pues ni nosotros queríamos bajarnos del escenario porque son eventos como que donde el público está demasiado prendido que te contagie esa adrenalina, que te contagie esa buena vibra, ¿no? Pero desafortunadamente y afortunadamente al mismo tiempo teníamos que agarrar el vuelo para poder estar hoy aquí en Salem, Oregon. Entonces, pues venimos con la pila cargada, pero desvelados y con muchísimo sueño, ¿no? Algunos pudimos dormir en la tarde, otros tal vez no pudimos dormir, pero lo importante es que nos la pasamos muy a gusto y tenemos muchísimos amigos aquí, ya van varias veces que venimos a la ciudad de Salem. Entonces, ojalá que para el próximo año nos inviten nuevamente y pues que la gente siga apoyando nuestra música, como dijo Jorge, la canción nueva que se llama Niña de mi Corazón, ¿no? Pues yo no sé qué se toman porque yo los vi con esa energía a todos, a todos. Hasta bailaron con la camarógrafa, de veras que la están promoviendo muy bien porque de veras que yo los vi con ese sabor y de veras que los felicito a todos. Sigan con este gran éxito, la gente los ama, los amamos aquí en Oregon y vengan muy pronto, ¿ok? Un saludo para todos los amigos que tenemos por acá, saludo para la gente de Culiacana, mi compa Armando que ahí andaba. Ya se fueron ahorita y nos vamos a seguir la gira porque mañana tenemos todavía PASCO y tenemos Seattle Washington, entonces la gente que está disfrutando de este programa decirles que vamos a estar muy pronto en sus ciudades y lo ven a través de Internet. Nos vemos el 2 en Dallas, el 3 en Audrey, Texas, el 4 nos vemos en Houston, la siguiente es en Atlanta, pero seguimos con la gente que lo ve por Internet y siguen apoyando la canción Niña de mi Corazón porque el disco nuevo de La Arrolladora que se llama Todo Depende a Ti sale a la venta el 27 de julio. Ya oyeron amigos, YouTube lo van a ver todo lo que quieran saber acerca de la gira, acerca de todos sus éxitos y ya saben, les van a mandar un gran saludo a todas las muchachas y todos los seguidores de esta gran banda, La Arrolladora. Hola que tal compañeros, nosotros somos La Arrolladora. No se vayan, que hay un equipo que tiene una cita con Nelly.